Ser parte de la Universidad de Chile es algo que realmente me enorgullece muchísimo. Entré ahí el año 84, 84, 85 perdón, a estudiar diseño teatral en la Facultad de Arte. Viví el periodo en que Federici fue asignado rector por la dictadura de Pinochet y viví también el proceso en que administrativos, académicos y estudiantes logramos unir nuestras voces. La Universidad de Chile ha sido una institución maravillosa que se ha visto tremendamente afectada por este modelo. Una institución que en algún minuto trató de ser desarmada y no se logró afortunadamente. Mi magíster es de la Universidad de Chile, es de la Escuela de Periodismo, es del ICI, del Instituto de Comunicación e Imagen y el cariño que le tengo a esta institución es realmente sorprendente. Me siento muy, muy feliz de que cumplan 178 años. Me siento muy, muy feliz de pertenecer a este centro de estudios, de pensamiento, de reflexión, de pluralidad y de educación pública. Feliz cumpleaños, por decirlo menos. Feliz vida, feliz siempre. Gracias por estar y por ser parte de mi historia.